Por un beso de su boca, tu suele soñar mis amores El Dios me ha apasionado, y ahora sufre por amor Su forma se abre su boca, le ponemos los amores La total es memorial, un regalo por ese pobre Como que te das, llevándote olores en tu estado Indio por tu estero de amor, es como que es Falsa como un parabas, a cualquiera te pide Y te rato, te rato, es como que te sobran No se da dinero, no se fue cuando Aña dinero, por el periódico, el este invio Quiere lo que tu no, no les tiene brazos Puentes para levantarse, ya levantarse Bata, recoge, boca, recoge, no hambre ¡Recompárense! ¡Recompárense! Todo lo que te das, llevándote olores en tu estado Y te acuerdas de amor, es como quieres, alzando a tu palabra, alzando el que la te diga y al tanto te hagas como que te sobran los sentimientos, a mi cuando hay aire loco, pero pero este niño tiene lo que no lo hagas, tiene razón, cueritos para levantarse y a levantarse. Amar, recoge lo que ha recogido antes, tiene razón, cueritos para levantarse. Amar, recoge lo que ha recogido antes. Llevo rey que atunqueque, a su cuarenta es un cuarente. Un gallo aquí lo llevaba, y se lo mostró la gente, y en bastante dinero. Llevo rey que atunqueque, a su cuarenta es un cuarenta. Llevo rey que atunqueque, a su cuarenta es un 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 cuarenta. A una pereza dinámica. Bastante muy disjustado, un hombre se levantó. Llevo rey que atunqueque, a su cuarenta es un cuarenta es un cuarenta es un cuarenta es un cuarenta. Después que hicieron el trap, traeron a un colorado. Su gran serallo, el río, el objetivo americano, todos los apostadores. Al giro se voltearon. Cuando sueltaron los cuadros, ya que el aire se agarraron. El giro se echó pa' atrás, de los canchugas cortaron, pero cantaba el ruedo. Había marco el colorado. El giro se echó pa' atrás, de los canchugas cortaron. El guarenta es un cuarenta es un cuarenta. Del reo con el gallo giro, impresionados galleros. ¿Por qué llevamos la bolsa, pa' agrega el dinero? En el pueblo y en la lina. Ahí tienen los guaineros. Saludita, 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 bravada Gracias, compadre Estaba petición, mi cole Un corriente ¿Cuál? Ah, me va por eso, me voy a mentir Vamos, yo lo hice Centenario 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 Ya está, compadre Adiós Dice Si eres pobre, te humildes Si eres rico Un amigo se ve Y ahora más fiel ¿Por qué? Con la bestia, si cantes, puedo O sea Ya está Y todos, pues ya nos vamos a escolar, compadre Si eres pobre, te humildes Si eres pobre, te humildes Si eres rico, te tratas muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque el pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Para costar este padre Como ustedes, pues ya nos vamos a escolar, te humildes Como ustedes se enteraron Por la joya que brilla su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron por su desprecio No más porque traigos Quiero que traiga el gran Quiero ver con estima En el caso Como sigue el gobierno caballo, él no deja de trabajar A los ángeles baja la rato y regresa con un general El recibo le le hace desde arriba y es confía como del hogar Al peligro ya se acostumbro y por eso no es que me hagan En un paro en San Paz se tranquilo, por Tijuana y por Bala de Mar Por los ángeles y San Francisco y también por las brevas nebadas Con la mafia se pone al dinero, pero se necesita valor Porque adquiere ningún para el peso, no se permite ningún error Siempre te ha perdido el peguejo, con las leyes o con el patrón Sigue en el agua caliente, después de ir a Cuyapá Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para profesor Se me empezó a ver mi vez, como San Paz se la jugué Fue un café con perro, comiendo el hueso, no quiero aprender Que le voy secuestros más, por mis imásteres A mí el precio no me trompe, me voy a ponerlo Fue un café, que se me está riendo bien Pa' podérmelo comer Pero aunque me tiene el respeto, sabía aunque completo Pero aunque me tiene el respeto, sabía que no me trompe, me voy a ponerlo Fue un café, que se me está riendo bien Fue un café, que se me está riendo bien Fue un café, que se me está riendo bien Fue un café, que se me está riendo bien ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Le falta toda la vida si basta ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo te extraño tanto que va a enloquecer? Ay amor, mi amor, ¿cuánto tienes que volver? A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Pese el destino me lleva hasta el final Con el bombe ya mi amor encontrarás Ay amor Con el bombe ya mi amor ¿Cómo te extraño mi amor? Mi corazón, mi corazón A veces pienso que no nunca venga Pero te quiero y tenemos que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor encontrarás Me llamo hoy y digo Lo que tienes que volver a mí El dolor es perdido y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quieres verte, queres creer y desarte Quieres pegarte con mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón No, 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 no. 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 No, 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 no.